qué tal amigos bienvenidos a lz gaming y estamos aquí de vuelta con la campaña del medieval total war 2 estamos con la campaña de inglaterra y bueno vamos a ver donde lo habíamos dejado que hace como dos meses creo que subí el último vídeo así que ahora estamos de vuelta acá grabando ya terminé de rendir aprobé por suerte en pase de año esto milicia tiene una cosita aprobando algunas unidades y es el siguiente mejor armadura más allá de eso sí estuve viendo pues estoy viendo algunas unidades estuve jugando un poco no en campañas sino así algunas batallas personalizadas y bueno dije qué será que te ponen acá porque será que te ponen estos estas unidades de milicia local y después te ponen milicia de lanceros dice como cuál será mejor porque son lados iguales en realidad son los iguales lo que pasa que una tiene la bonificación contra caballería y la otra creo que es solamente para infantería es para pelear contra la infantería igual está la milicia de lanceros es buena también demasiado buena contra infantería pero es más para tema bonificación en realidad con caballería así que voy a intentar construir un ejército con estos hombres que están acá esta milicia local y más caballería por si no tengo mucho lancero y después vienen algunas unidades de guerreros así con espada y las parten es lo que pienso yo es lo que vi lo que me pareció a mí no sé me puedo estar equivocando no sé pero me parece que así bueno que tenemos ahora yo estoy un poco perdido lo que veo que ahora anda bien me parece el último vídeo estaba muy al pedo porque ni lo uso y bueno hay que formar bien las hay que construir bien nuestro imperio hay algunas cosas que no me gustan como están hechas pero bueno después vamos a arreglar vamos a organizar bien nuestros castillos y todo que tenemos acá bueno acá ya vamos a la primera batalla vamos a conquistar esto vamos a derrotar esto digo ah cierto no se podía que son milicias de piquero que tengo acá con esto ya está si nada más eso tiene vamos a la batalla ya iniciamos ya una batalla ah un espía había ahí bueno esta vez cargó la imagen a veces que no carga con suerte esta vez cargó vamos a esperar espero que ahora esté bien bajé también un poquito brillo tenía mucho brillo está mucho brillo era un asco ver así a las unidades me carga más rápido a ver no quiero así a ver vamos a cambiar el clima la puta madre bueno vamos a pegar así eh bueno ah cierto saqué el mapa cambié todo acá lo que es lo que es las cartas de unidades y todo eso lo saqué así que ahora vamos a poner nuestro general acá lo saqué para disfrutar más lo que es la batalla para eso lo saqué porque porque molestaba con el rom me no sé cómo carajo se hace me tengo que fijar intenté intenté pero no sé así me gusta así está bien bueno ahí tenemos nunca pueden faltar los vecinos jodiendo ahí gritando se escucha todo no sé qué carajo están diciendo esto que dice habilidad especial formación en siltron qué carajo es esto como dije estuve investigando estuve va estuve viendo un poco están bien ahora las unidades no sí creo que le tengo que subir está en los detalles se los puse alto bueno si me quieren joder esto ahora ladra mi perro y todo no se puede creer es una vergüenza bueno vamos a unidad vamos a avanzar las los arqueros creo que volumen a ver dios me cago en todo la puta madre como gritan esos hijos de puta a ver acá a ver si acá ahí está no si qué perro de mierda por suerte no es el mío unidades de caballería ya vamos a vamos acá vamos a rodear mejor eh porque dale corre ahí está eh como decía me encanta ahora jugar así ahora sí ahora creo que ahora sí va a estar qué buenos qué buenos piqueros qué buen juego me encanta la verdad este juego ahí caen algunos guarda guarda se van a chocar la puta madre pero ahora me encanta más jugar así tengo que descubrir cómo se hace con el rome no entiendo no sé busqué busqué pero no sé acá está el general cómo me encanta este juego la verdad y eso que no le puse nunca le puse un mod tengo pensado poner el mod del señor de los anillos que me lo estuve viendo y me encantó pero después no sé qué bueno qué bueno está la verdad a ver cómo se formó ah es como sí ya sé esto es para la caballería se ponen así como están rodeados y todo bueno vamos a dejarlo así vamos a poner a los arqueros fuego vamos a poner un poquito de fuego para bajar un cachito la moral espero que se escuche porque ahora lo puse con la música así que tan agachado qué bien que Dios mío cómo me encanta los cascos las armaduras ahí está y ahí se ve el fuego Dios mío no sé qué hacen no me deben ver seguro no sé por qué carajo están formando así lo que pasa es que están muy rodeados ya pobre vamos a hacer una carguita a ver si se dan cuenta flor de carga Liz me escapo antes de que bajen las picas porque si no van a destrozar a ver si agarro todo esto tengo miedo de cagarla la verdad lo que veo se puso en formación dispersa o me parece a mí creo que sí y si no le queda otra la verdad no le queda otra que dónde se va mi caballería Dios mío la saqué mucho bueno ahora sí vamos a entrar vamos a poner a que ataquen vamos a poner a que ataquen mis milicias de lanceros a ver si mis caballos no es que a veces los caballos no te hacen caso ahí está una buena carguita ahí ya vencimos a una muy bien muy bien la verdad vamos a tratar de alejar ahí está a sugeniar voy a atacar a sugeniar mis arquero alto el fuego puedo decir no alto el fuego alto el fuego alto el fuego mi caballería que salga que salga por favor que salga ahí está si esto es más real pero tenerlo así pero a la vez no te das cuenta de lo que están gastando digo la baja que te están haciendo no te das cuenta a la vez por el momento mi infantería resiste y eso que son superiores y con esa carga ya se viene de trabajo vamos a poner que ataca dale dale hasta acá ahí está una buena carga mmm maldita sea perdí caballos no estoy perdiendo caballos si los arqueros vamos a poner que le disparen a esto ahí está a los que están escapando así después no puede armar tanto ejército porque si no después se la recuperan y lo vuelve a armar como se preparan para la carga esto mirá acá el maldito este bueno lo agarré por un flanco pero se preparan bien 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 bueno van a pelear a muerte ahora porque están rodeados cuando se pone la bandera rojita porque van a pelear a muerte cuando se pone blanca transparente se están riniendo y así van a pelear a muerte si vamos a terminar y la verdad que perdí hombre oh no hombre perdido 60 está bien está bien es que me confundí con el rom está bien está bien hombre empleado hombre perdido hombre santo no no te dice cuánto bajas no importa eso me había olvidado ya cargó de vuelta por lo que veo la pantalla así que no sé qué sería la música me preocupa puede estar muy alto no creo que esté tan alto no se ya tenemos una batalla ya de entrada vamos a ver ahora qué podemos hacer con esto ejecutar liberar pedir rescate vamos a ejecutar ahí tenés bueno vamos a pasar turno yo creo que hay que pasar turno ya porque flor de ejército enemigo me había olvidado de esto un enorme ejército pero no pasa nada acá tengo mucho ejército también reunido vamos a ver si puedo pasar que tengo acá alguna de arqueros dos de arqueros a lo mejor hay un espía la puta madre me están espiando a ver si pasamos dos más si no tengo ejército tengo unidades al pedo que no se usan no tiene más nada acá no no ahora no me olvido de ese bueno acá vi recién acá tengo acá tengo ejército y lo tengo que pasar vamos a pasarlo ahí está hay otro espía ahí porque ya tengo que movilizarlo para hacer un gran ataque acá no sé que estoy haciendo reclutamiento seguro pero sí vamos a pasar esto acá y después vamos a seguir pasando más ¿cuánto no tiene este? 51 este 16 15 más 1 vamos a pasar esto esto no sé si lo conocen pero esto yo lo hago en el Rome 1 esto antes que se muera un general les pasa todos los séquitos a otro agarra la imagen la imagen la cliqueas con la parte el botón izquierdo y lo pasa a ver si lo hace me cago en todo ¿cómo que no lo hace? mierda me cagaron que yo sepa en el caso también se hacía bueno bueno en el Rome 1 sí lo hacen en el Rome 1 sí lo hacen pero la verdad me cagaron me dijeron que acá también se hacía yo sé que en el 1 se hacía pero nunca hice en el 2 me dijeron que sí se hacía pero bueno bueno igual no es mentira es verdad en el 1 se hacía digo en el Rome 1 se hacía ya sé vamos a atacar a ver qué tal y sí tenía algunas unidades hecha mierda vamos a ver acá está bien familia dónde está bueno tengo muchas unidades al pedo muchos generales al pedo sin 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 ejército o sea no están en las ciudades pero se están haciendo todos viejos y ninguno lo estoy usando para combate murió uno en combate acá está toda la familia tengo sí sí está bien la verdad está bien muchas hijas tengo acá necesito más hijos necesito tantas hijas pero bueno a ver cómo está el papa está bien está repancho el hombre aliados sí ahí está bueno vamos a pasar turno a los franceses es cierto el tema de los franceses me preocupaba que venían con la diplomacia no sé qué los franceses los franceses igual está muy jodido con el tema de las alianzas que tienen tienen muy buenas alianzas y me meto en guerra con ellos me voy a tener en guerra con todo el mundo pero no pasa nada por ahora no no vamos a hacer nada de declarar la guerra bueno ahí tenemos algunos diplomáticos comerciantes otro espía o asesino no sé si espía o asesino me atacan la flota pierdo era obvio me atacan la otra flota también la voy a perder maldito a ver quién quiere esto el imperio bizantino obvio enemigos los turcos aliados está bien la que pasa es que está enemigo con venecia y es aliado mío no 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 me puedo hacer no me puedo hacer aliado pero derecho de comercio si me viene muy bien el imperio bizantino está ahí pobre defendiéndose los turcos a ver egipto me tenía podrido ya el diplomático egipto ahora que me acuerdo por lo que veo se ve bien no sé que habría igual estuve limiando algunas cosas que tenía el pedo algunos juegos que no los usaba y nada como me dijo el forastero que le contesté pobre pero vi el mensaje de mi hijo que tengo que eliminar algunos juegos que no use bloquear un puerto y es turno ah bueno está bien y que me puso que no le gustó la imagen a mi me gustó para mi está buena la nueva imagen que tengo en el canal está buena es que no quiero hacer un canal de estrategia por eso que lo saqué no quiero hacer un canal solo me gusta estrategia sí pero no quiero hacer un canal solo de estrategia eso es lo que pasa no quiero hacer un canal de estrategia eh con quien íbamos a pelear eh ah estoy neutral con todo esto yo sé que está en guerra con alguien no puede ser bueno vamos a dedicarnos a la lucha contra la Escocia pero yo sé que está en guerra igual vamos a dedicarnos solamente por ahora por el momento vamos a dedicarnos a lo que es el combate acá que tenemos eh está bien vamos a empezar a mover el ejército ahí está un asedio en ocho turno caerán ahí está ahí está ahí está hay que ver acá este ¿cuánto no tiene? 16 26 26 ya está apto para pelear este vamos a poner una torre así vemos todo porque si no tenemos una torre no vamos a poder ver nada cosa que nunca hice eso pero ahora vamos a empezar a usar vamos a empezar a hacer las cosas bien como se deben las cosas bien las cosas bien se hacen vamos a pasar ah no puedo bueno lo dejamos ahí que ataque a ver si puede atacar ahí está bueno vamos a seguir moviendo el ejército oh mierda vamos a poner una de estas mierdas acá se está haciendo creo si que tengo que hacer acá no castillo no me gusta porque castillo no no conviene ese castillo la verdad te atrasan o sea como que está muy limitado no tienen tantas cosas como ser una ciudad un pueblo grande y todo eso no me gustaría tener un castillo mejor el cultivo y la producción de alimentos por tanto quiero eso sí quiero tener buenos cultivos quiero hacer las cosas bien campo de práctica arqueros largos eso me encantaría tener la verdad me encantaría tener arqueros de los buenos buenos arqueros como se debe y bueno ya no tenemos más dinero no tenemos más dinero a ver no esa es la mierda de estos te quedas sin plata rápido bueno vamos a pasar turno no vi los mensajeros no importa no importa no sé que misión no le quiero dar bolilla a las misiones primero quiero exterminar a Escocia por lo que veo está haciendo todo bien la campaña esta a ver que hace Venecia nada muy un mercader creo milan también una flota maldita tengo que sacar esos rebeldes ahí que me están bloqueando la ruta ahí de comercio siempre jodiendo después vamos a atacarlos Egipto me tiene harto con ese diplomático que no hace nada Egipto ahora hablando con Francia otros rebeldes tengo por ahí malditos rebeldes más rebeldes bueno a ver acá para mí tiene algo la verdad tiene algunas unidades escondidas para mí o sea esto lo hago trizas pero me preocupa acá no no tiene ¿qué hice? me hice la cruzada oh es cierto hay una cruzada que tonto que soy hay una cruzada me había olvidado ya la cruzada vamos a mover la flota ya vamos a bloquear el puerto que nos habían dicho que bloqueemos acá estamos construyendo más recitos sí acá que tenemos bueno esto no pasa nada no pasa nada está todo bien está todo controlado la verdad acá se impuesta muy alto impuesto muy alto me dejan seleccionar acá esta maldita sea comercio ¿qué hice? ah burdel uh están mal acá y vamos a tener que poner alguna unidad de esta dos por lo menos está muy mal se me puede hacer una revuelta ahí ¿qué hice? ah y sí la verdad estoy gastando mucho mucho dinero en lo que es la infantería estoy poniendo mucho dinero pero igual ahora ya con ese asedio ya va a estar todo solucionado a ver se mueve el imperio sagro romano vamos a ver España España es un mercadero sí, un mercadero vamos a ver a Milán ah ya me acuerdo cómo fue la cosa fue una batalla sí sí, sí, sí ya me acuerdo fue una batalla en la que ataque a un ejército de mil a una ciudad creo y le di alto fuego me dice ni en pedo el alto fuego y le di ¿qué dice? ah y le di resolución automática y perdí eso fue sí, sí, sí y después como que le di o ellos me dieron un alto fuego me pidieron no me acuerdo si fui yo y el imperio sagro romano también ha hecho un alto fuego me había sacado un territorio y un alto fuego hicimos sí, sí ahora me acuerdo lo que pasa es que no miro los videos o sea los repaso así un poco cuando los voy a subir pero después no miro cómo están a ver acá lo tenemos vamos ¿qué hice? defensa este tiene buena defensa ahí está dos turnos para eso y acá no sé si ya estará estará sí pero este lo puse a construir o no lo que pasa tiene lo que pasa es que tiene muchas torres y eso me puede hacer mucho daño acá tenemos un barquito bien vamos allá a bloquear ahí está acá vamos a construir uno más dos más ahí está no me quiero quedar sin plata eso es lo que pasa la plata me falta plata no puedo estar así tengo que empezar a eliminar ejército que ahhh maldito tengo que empezar a exterminar ejército que que no uso que perro de mierda me tiene que cagar el puto video a ver y bueno malo vecino ahí que no sé qué carajo están haciendo justo a mí hasta ahora son las 8 de la noche acá en argentina a ver esto seguro que se subirá un día después porque estoy martes 24 martes 24 del 2 así que se subirá el miércoles 25 si no voy a llegar hoy en subirlo así que para esto va a estar miércoles 25 la música que pasa con la música misteriosamente la música se fue que raro a ver la verdad que este la verdad que muy buen un buen príncipe para que se case mi hija la verdad bueno no sé si tiene 37 años pero todo lo que es sin mando y todo esto la verdad si si esto si hasta yo me casaría con el tipo ese a ver no mentira a ver vamos a poner acá ahí está y bueno esto vamos a darle automáticamente la verdad no tiene sentido hacer esto luchar esta batalla digo no tiene sentido la verdad día 3 le supero o sea que tiene que son milicia de piqueros de escoceses si la verdad 45 años tiene el hombre este pobre va a morir hoy vamos a darle automáticamente eso sí lo que pasa es que quiero si manda las unidades de mercenaria está bien quiero que pierda la unidad de mercenaria quiero perder las mías las quiero conservar pero vamos a ver vamos a ver si victoria clara perdí 71 un hombre está bien está bien vamos a pero esto no me es ah no milicia oh lo hicimos mierda vamos a ejecutar para qué vamos a pedir rescate de 17 hombres vamos a ejecutar se saqueó sí vamos a hacer vamos a hacer vamos a saquear vamos a saquear vamos a hacer un desastre ahí está digo exterminar exterminar vamos a exterminar todo el lado la gente ahí está reclutamiento lo que pasa es que no sé si mantenerlos todavía esto la verdad la verdad que no 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 me convence mucho tenerlos pero los podríamos usar eso sí para otras batallas y dejar que se maten que lo maten a ellos vamos a ver si le podemos mandar algunas unidades algunas tropas una de caballería la vamos a mandar a ver si le podemos mandar alguna de infantería no sé si podemos reclutar bueno vamos a reclutar un barco me cago en todo vamos a reclutar un barco ahí está un barquito tenemos y no sé si mandarle ah 60 tengo acá 60 hombres caballería ahí está vamos a mandar ejército ejército cuánto tiene arquero arquero si me convendría mandarle vamos a mandar estos dos entonces sí disparaban ah no está bien está bien entonces disparaban no me cago en todo no 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 como la re un barato cuánto tiene oh mierda caballeros feudales a pie no sé pero creí que los cosetes estén más avanzados que yo cuánto le falta un turno hice acá ah pero vamos a primero ah ya a ver eh si estas animaciones me encantan a ver se casa nuestra hija si ahí entra muy bonito bueno que ya tapaba tanto cardenal muere me cago en todo bueno pasamos un turno más y ya nos preparamos para lo que es el asedio el otro asedio de la otra ciudad de escocia la capital de escocia y tendríamos que atacar a esos rebeldes no sé cuánto llevo ya la verdad que me parece que ya llevo mucho de grabarte lo grabé encima no dormí nada hoy fui a rendir biología que era la que me había llevado biología fui a rendir por suerte aprobé no dormí nada la verdad pero dije que llego a probar y llego a mi casa y hago un gameplay no pero esto es no 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 me gusta esto la verdad eh bueno si a ver vamos a seleccionar quien es este hombre oh dios mio no vamos a atacar vamos a atacar porque la verdad que la los aztecas como me encanta la verdad usar los aztecas no cuál usé yo no sé si los inca si los inca usé o sea yo tenía las expansiones grabadas digo instaladas lo que pasa es que después lo eliminé a este juego y cuando empecé a grabar dije me olvidé de instalar las expansiones y después no quiero instalar de vuelta por si me lleva a pasar algo en la campaña y se me borra todo pero una campaña me hice con los no sé si era con los inca sí con los inca una campaña asombrosa la verdad no sé solamente me llevaba mal con Inglaterra es la primera vez que la jugué o sea en esta campaña no solamente es la primera vez que uso Inglaterra por eso me cuesta un poco pero qué asombrosa la verdad qué asombrosa lo que fue esa campaña con los inca dios mío fue brutal contra los españoles peleando y todo fue una cosa increíble a ver que tengo acá qué son estos cómo van a estar los arqueros acá me cago en todo vamos a dejar esto qué son ballestero me cago en todo cómo van a poner los ballesteros acá están todos locos o qué no no estas unidades tampoco estas unidades son buenas me cago en todo menos mal que se me dio por ponerlo yo por resolverla yo en la batalla a ver estas mierdas las ponemos acá estas otras mierdas las ponemos acá y estas mierdas las ponemos acá ahí está ahí está ahora sí ahora sí son casi la misma sí son casi la misma ah no estos son de cosas ah no importa no importa si hay más de esos escudos redonditos no 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 hay más mi general no sé cuál es no sé dónde está mi general no lo encuentro ah acá ¿dónde está mi general? pero tiene que estar mi general desapareció el general ah ahí está ah no no pues me confundí con un arquero ahí ¿estará acá? más raro no está el general no debe estar en caballería seguro ¿dónde mierda está mi general? bueno no sé dónde está la verdad no sé la verdad dónde está mi general no lo distingo supuestamente tenía que estar acá pero no no creo que está acá no no está acá bueno no sé no sé no me ponen a buscar el general vamos a iniciar batalla bueno vos tenés que ir a romper esto vos vas a romper acá digo vas a entrar por ahí vos también y lo que es arqueros tengo tres a ver ¿dónde están estos? ah están acá bueno vamos a adelantar arquero formación dispersa vamos a hacer esto formación dispersa ballesteros ¿dónde están los ballesteros? me cago en todo ¿dónde están? dios mío los perdí esto hay dos bien vamos acá a ver vamos a poner formación dispersa y vamos a ponerlo creo que para adelante hacia adelante no pueden disparar digo hacia arriba vamos a ponerlo acá lo ballesteros a ver ahora van a ver cómo trabajan la verdad lo que es las torres a ver la milicia vamos a adelantar todo me encanta la banda sonora de este juego la verdad me encanta a ver y lo que es caballería vamos a ponerlo ah tengo dos ah pero mi general ah cierto qué tonto pero soy un tarado soy un tarado mi general estaba en caballería cierto me había olvidado que era un ejército con general cierto qué tonto está en caballería no sé dónde andan tiene que estar por acá no sé no lo veo no lo veo pero sé que está en caballería sí que está en caballería maldita sea no lo veo no lo veo la verdad bueno y llegaron mis hombres llegaron como le caen la flecha dios mío todo oh mierda salgan de acá salgan de acá salgan de acá vuelvan atrás vuelvan atrás hijos de puta a ver mis arqueros dónde están dios mío hagan algo por favor hagan algo lo que pasa es es como dije a mi ballestero acá mi ballestero acá están mis queridos ballestero por favor ahí está vamos pero los ballestero quiero que a ver dale saca esto quiero que ataquen acá caballero feudal esto es el terror esto va a ser mi mi grandes y verdaderos rivales vamos a poner acá la infantería mis unidades van a entrar ya oh mierda 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 no vi esto qué tarado mis unidades van a entrar o podemos entrar acá no sé cómo entrar bueno eso lo vamos a ver ahora vamos a formar acá para empezar ya sé lo que puedo hacer sí 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 van a llegar creo creo que van a llegar y espero y espero bueno acá qué tenemos estos hombres estos valientes hombres está complicada la verdad la cosa pero esto van a subir mis milicias van a subir estos que son me cago en todo no los puedo seleccionar esto van a pelear ahí está qué me quedaría caballería me quedaría vamos a avanzar a ver acá ya caer tienen que caer estas unidades de caballería a ver si caen no veo caer nada la verdad bueno muchachos llegó la hora vamos a mandar vamos a mandar ahí está ahí está qué mierda no le puedo hacer daño espero que no me haga baja salida la verdad vamos a ponerlo esto acá vamos a ver cómo van acá estos muchachos por ahora se lo ve que están pidiendo bien por ahora la verdad estoy perdiendo hombre dios mío qué cantidad de hombre estoy perdiendo no se puede creer a ver qué son estos para ataque no sé qué se le soné lanceros galeses no me conviene una no una de cómo se llama esto bueno bueno que salen guarda que salen guarda que salen guarda que salen los ballesteros acá son muy buenos en combate cuerpo a cuerpo pero esto miricia lancero esto quiero esto quiero que salga por favor que salga eh tome la tome la torre ah guarda están bajando guarda están bajando guarda están saliendo y esto ya no me si también y esto es lo que me queda lo voy a mandar acá y esto que son los galeses acá y esto milicia lancero acá todavía no creo que acá pero ahí ahí está dale muchachos dale el general enemigo salió rajando la verdad no 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 pero son brutales la verdad son brutales lo que son esas tropas dios mío la armadura se nota la diferencia creo que es hora de mandar mi caballería además son espadachinas así que no pasa nada no me van a hacer tanta baja a los arqueros un alto fuego va a ser porque la verdad no quiero tener bajas aliadas pero ahora sí vamos a ver nuestra caballería en acción ahí está hace el destrozo tendría que hacer un gran destrozo la verdad aunque no veo que esté haciendo tanto igual eso sí ya tomamos la torre bien logramos conquistar las torres ya las murallas son nuestras bueno vamos a atacar a esto vamos a ver nuestro general tiene que haber otra caballería ¿dónde está? caballería feudal también que venga acá ah estaba acá que atarado bueno que salga que salga allá me cayó ya por el flanco me cayó ya una unidad me cae otra se están retirándolo están muy asustados y voy a mandar a mis ballesteros a lo que es si combate cuerpo a cuerpo no acá ahí está una potente carga por la espalda me cae ahí está cuánto quedará tres hombres quedan nada más esto ya está ya están acabados me viene en general me viene en general me viene en general me viene en general en general maldita se me cae maldito no pueden ser no pueden ser que me caigan tantos no puede ser la verdad acá están cayendo acá por suerte por suerte caen acá eh no sé que se me está retirando la verdad me hice lanceros vamos hasta acá no sé que se me retira pero no me gusta la verdad que se me retira la suñada que mierda que moral que tienen estos hombres la verdad suena asombroso no puede ser no me la puedo perder esta no suena asombroso la verdad vamos a activar fuego vamos a activar fuego muchachos vamos a matar al subgeneral vamos a tratar de escapar con algunas unidades que nos queden pero o sea son caballerías nada más no 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 creo que se va creo que se va se 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 hay que me quedo mmm Ah, pero están... Ah, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. A ver, vamos a ver. Otra vez volví a perder en las malditas torres. No se puede creer. ¿Qué hay acá? Caballería. Bien, llegó mi general. No, ¿cuál es mi general? ¿Dónde está mi general? No puedo distinguir el maldito. O sea, mi general no puede haber caído. ¿Dónde está mi general? Tiene que tener la trompetita. No, entonces el ejército agarre de ellos. No sé ni lo que tengo, Dios mío. Los lanceros están ahí. Vamos a hacer una carga brutal. Vamos a desactivar. Vamos a desactivar, dije. ¿Podés desactivar, maldita? Sí. ¿Aca me vuelve? Acá está mi general. ¿Qué? Nunca lo usé. Me cago en todo. Nunca usé mi general. Siempre estuvo ahí. ¿A ver cuánto hombre tiene? 31. Creo que nunca lo usé. Me cago en todo. Bien, bien. Bien. Carajo. Bien. Logramos pasar, yo sabía que íbamos a poder. Es que mi general nunca estuvo en combate. Me cago en todo. O sea, ya no le quedó nada. Ahí está. En lo que es arqueros... Creo que ya no están disparando más, ¿no? No. Vamos a alejarlos. Vamos a alejarlos porque no quiero perder lo que es... ¿Cómo se dice? No quiero perder hombre. Acá. Que tengo todo esto montonado. Ahí está. Acá vuelven unidades. Ah, pero son... No sé qué son. Infantería ligera. No pasa nada. Esto. Por favor, vengan a pelear. Ahí está. Arqueros. La verdad que pensé que me iba a perder todo, pero... No, no. Suerte es que estuvo el general ahí. Me ayudó. Y pensé que ya estaba todo perdido. Por favor, entren y me ataquen, muchachos. Queda uno. Qué es, a ver. Qué bueno escudo, Dios mío. Listo, cayó. Vamos a perseguir y a atacar. A matar todo lo que queda. Eh, creo que... Oh, mierda. Y sí. ¿Dónde están? A ver, Dios mío. Y quedan unidades todavía de las buenas. Me cago en todo. Creo que voy a tener que atraer a los arqueros, sí. Porque no quiero perder muchas tropas. Sí, sí, sí. Voy a tener que atraerlos. Eh, me cago en todo. No, no puede ser. Eh, bueno. Me entero recién de que... Tengo que seguir usando esas mierdas. Es lo que viene a ser... Tengo que seguir usando lo... A ver. Tengo que hacer... Eh, atacar a otra... Otra torre más. Ahí está. Tengo que atacar. Dos caballos me quedan. ¿Qué hago con esto? Me cago uno. Me cago en todo. Si logramos entrar... Dios mío. ¿Dónde están? ¿Dónde está la infantería? Había una infantería acá. No me veía que se metieron acá. Abran la puerta, por favor. Abran la puerta. Bien, 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 bien. Ah. ¿Por dónde vienen? Ah, subieron. Qué cobarde. Ustedes van a tener que venir a romper esto. Ahí está. Y lo que es mi infantería va a tener que venir corriendo. Hasta acá. Y vamos a ver... Cómo podemos entrar ahí. Me están disparando a la puta madre. No van a entrar. Son vivos. No van a entrar. No van a entrar. Porque sé que si entras yo voy a entrar. No quieren entrar. Vamos a hacer una baja más. Una carga más, digo. Es que no van a entrar los malditos. Ya los conozco. No fue muy potente la verdad esa carga. Ahora. Ahora está sin efecto. Qué malditos que son. No van a entrar. Bueno, acá se bubió un caballo. Está re bubiado con dos cadáveres. La puta madre. Ahí está. Ahí está. Pero bueno. No sé qué pasa. No quiero perder tampoco tantos hombres. Así que vamos a venir acá. Bueno, lo que es, arqueros. Ustedes dos. Se van a poner acá. Y ustedes van a atacar. La verdad que esta serie bastante larguito. ¿Dónde está? Oh, Dios mío. No sé dónde es para... Adelantar. Maldita sea. No, no sé cómo es para adelantar. Me cago en todo. Qué tarado. Eso por hacer las cosas... Mal. Ahí está. Por ahora vamos a ponerlo así. Es que no sé cómo adelantarlo, la verdad. ¿Qué tenemos acá? Bueno, estoy perdiendo bastantes hombres. Bastantes. Pero lo que me importa es esto. Que estoy generando acá a salvo. Vamos a ver. ¿Qué tenemos acá? Arqueros. Mis arqueros van a disparar a esto. Obviamente. For discreción. Mantener posicion. Bueno, ya que se fueron. Vamos a disparar a esto. No va a quedar nada ya. Dale, muchachos. Dale, tengo que ganar. 20, 19. Dale, muchachos. Dale. Queda solamente esta unidad, creo. Tanto va a tardar ese coso. Mierda. ¿Qué son esto? Los hombres de esto con... Por favor, pueden venir acá. Me cago en todo. Lo que pasa es que tienen una armadura increíble, la verdad. Son increíbles. Esta armadura que tienen estos enemigos. Y eso que está en espalda. Dios mío. Dale, por favor. Dale, por favor. Hacen favor de venir a romper esto. ¡No! No, no podés retirarte. Me cago en Dios. Me cago en Dios. No te podés retirar. La puta madre. Dale, muchachos. Dale. Y ahora se empujen. No, 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 no puedo hacer esto. Tan lejos para qué? Tan lejos para qué? No, no, no. No podés hacer esto, la verdad. No, no, no. Me lo prendieron fuego. Tan lejos para nada. Ya está, me ganaron. Tan lejos para nada. Derrota normal. Me cago en todo. Dios. Dios. No puede ser. No puede ser. ¿Tanto para qué? Tanta batalla. Y al final me viene a derrota. No, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Y bueno. A veces pasa eso. A veces. A veces. A veces. ¿Qué le va a hacer? La guerra. Eso sí. Le hicimos muchas bajas. El tema que. Espero. Ah, pero bajé. Cierto. Bajé su general. Eh. Oh, mierda, 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 mierda. Facción destruida de Escocia. ¿Eh? Facción destruida. Escocia. Facción reconciliada. Escocia. No entiendo nada. Prisioneros ejecutados. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Ah, no. Bien. Bueno, muchachos. Ya Escocia dejó de existir. Ahora solamente quedaron algunos rebeldes. Pero el líder de la facción se ve que era ese. O el último de heredo. Eh, de heredo. Eh, de heredo. Bueno, no me sale la puta palabra. Pero bueno. Eh, lo bueno es que ya Escocia está exterminada. Eso sí, nos quedan los rebeldes que tenemos que ocupar. Qué mierda. ¿Por qué le dan estas unidades a estos hijos de putas? Mirá. Espadachines a corazón. Espadachines a corazón. Yo no entiendo por qué los rebeldes son así. Caballero con cota de ma... Bueno, todo lo que tengo yo. Pero esto sí... No, no puede ser. Caballeros ingleses. Miricia local. Dios mío, el ejército que le dan. No se puede creer. Eh, pero bueno. Ya destruimos a Escocia. Y ahora tiene más unidades de esto. Dios mío, me cago en todo. Eh, ¿cuánto tiene? 38. Bueno. ¿Cuánto tiene acá? Tiene basura, tiene una en general. Esto, esto, ¿qué son? Esto, ¿qué son? No sé si lanzan. ¿Lanzar los ingleses de este? Sí, no sé. Tienen que lanzar la jabalina esa de mierda. Eh, pero bueno. A ver, 38. Este tiene 48. Vamos a poner a esto. Uno, dos, tres. Cuatro. ¿Por qué es tan azul esto? No me acuerdo por qué es tan azul esto. Eh. La verdad que hay que atacarlo con todo esto. La verdad. Bueno, pero creo que lo voy a dejar. Acá. Sí, lo voy a dejar acá. Y. Bueno. No hay más nada que decir. O sea. El objetivo que quería hacer ya está cumplido. Eh. Por fin se pudo cumplir. Derrotar a Escocia. Sacarla del mapa de Escocia. Escocia dejó de existir. La verdad. Así que. Solamente hay que derrotar a esos rebeldes. Y ya tenemos a. Ah. Digo. Derrotamos a esos rebeldes. Eh. Capturamos. Eh. Sus ciudades. Y ya está. Son dos ciudades nada más que hay que conquistar. Pero. Escocia. Ha dejado de existir. Escocia. Ha caído. Y bueno. Espero que les haya gustado. Dejen un like. Un comentario. Si. Son nuevos. Suscríbanse. Porque yo. Después voy a hacer un video especial. Voy a hacer un. No sé. Porque. Algún video. Les explique que voy a subir. Y todo. Después. Después veo. Porque algunos van a entrar. Y dicen. Bueno. Este se va a dedicar solamente a la estrategia. Pero si son nuevos. Si son nuevos. Quiero decirle que no. No me voy a dedicar a la estrategia. A otras clases de juegos. Solamente que estoy. Por ahora subiendo los juegos que tengo. Y lo que más me han gustado. Y lo que. Lo que sea mi favorito. La verdad. Pero. Después voy a subir más juegos. La verdad. Va a ser un poco variado. Voy a. A decorar un poco más el canal. Y todo. Pero bueno. Ya le dije. Dejen un like. Si quieren. Un comentario. También si quieren. Y suscríbanse. También si quieren. Ideal sería que se suscriben. ¿No? Pero bueno. Nos vemos. En el próximo video. Que va a ser. Miércoles. 25. Que voy a grabar. Y si. Lo grabo temprano. Este se subirá también. Ese día. Y. El nuevo video. Así que tendrán. Dos videos. Para ver. Bueno. Espero que les haya gustado. Estas. Tres batallas. Tres o dos. Tres. Bueno. Sí. Creo que sí. Y nos vemos. En la próxima. Tres.